y ese familia feliz miércoles aquí estamos en la universidad de la calle por la bacana 105.7 rcc media ya contamos a 7 de agosto del 2024 gracias a toda la gente que nos sigue a través de todos los medios que tiene rcc a nivel local e internacional y worldwide por la aplicación de brea frank un gusto un gran habla un gran abrazo a todos nuestros nuevos oyentes hoy miércoles saludos para mentor 30 buenas tardes mi gente república dominicana hoy estamos a 7 dice mi hermano ombligo de semana hoy es martes o es miércoles hoy es miércoles ombligo de semana estamos aquí en la universidad de la calle 105.7 nelfa nuñez salud dos hola llegó la actriz a mí a alguien de manera maliciosa me preguntó que si nelfa la mataban al principio de la película y que ni en los créditos apareció pero no no yo le respondí a esa persona que no que no aparecen los créditos en los primeros créditos y en los últimos y en la cartelera y en la cartelera también pueden ubicar mi nombre en el día de hoy no vamos a tolerar desvíos desvíos de temas todo el que sale en una película el delán créditos jose pero yo estoy diciendo que sí lo que pasa fue que me hicieron esa pregunta y le he colmado y enseñaré mi parte ahí está para que me den crédito todos si es por tu parte entonces felicidades nelfa felicidades mentor nuevamente saludos para la pitoniza siempre mi amor ellos dañando como la introducción nelfa mi vida felicidades hay muchas gracias óyeme comenzando entrando al cine la primera cara que tú veía era la de nelfa en la película no amor en la en la pantalla en la película mi amor fue como ella lo dijo ella dio el spoiler ella dijo gracias a mi participación yo le doy pie a la peli le da pie a todo amor así que felicidades si le da pie porque se los rompen no amor ella pero no seas spoiler ah perdón así que buenas tardes mi amor no hay tapones en la calle hoy yo quedé loca es verdad no hay tapones y quiero felicitar alojame deja que se felicite alojame porque no hay tapones a la gente que no ha salido que es en su casa tú sabes que yo quería hacer el show no me gusta usar el programa para asuntos personales vale pero le pido perdón al público a los compañeros yo le voy a decir algo a bulín 47 y se lo voy a decir seriamente porque yo soy un hombre y yo me respeto olvídate de de que te conozco desde el principio bullying 47 los hombres se respetan en cualquier cualquier escenario que tú quieras nos enfrentamos como hombre que soy yo en el día de ayer hiciste lo peor que se puede hacer faltarme respeto y eso yo no se lo tolero a nadie en este país a nadie en una entrevista con los gómez fatal te preguntan que cuando tú le das la mujer tuya y tú te pones a decir que dedique 500 mil pesos mensual abusador para que ella lo gaste y peor de eso la llamaste al aire cuál es la reclamación de hoy de todas las mujeres brea deja para la comida 500 porque tú no eres bullying porque tú no eres bullying oye bullying bullying le ha hecho un daño a esta sociedad en el día de hoy bullying es el sex symbol el sex symbol tú me estás engañando toda la vida oye qué te dijeron a ti tú me a mí me tienen una deuda de cuatrocientos noventa y ocho mil porque tú una mamá me da dos caras al mes al mes y es fiscalizado es que tú vas a hacer con esos dos mil con el lo peor fue llamarla porque ella le dice mi amor cuánto yo te doy a ti mensal y ella le dijo tan lindo mi quinienta quinientos mil pesos dominicano sí pero aquí hay una situación bullying a su mujer nueve mil dólares exacto aquí hay una situación cuando la llaman a ella él le pregunta en mi vida cuánto yo te doy mensual ella dice quinientos no se sabe si es quinientos pesos mensual que son quinientos dólares no antes de llamar antes de llamar antes de llamarla él dijo yo le doy quinientos mil pesos a mi mujer todos los meses hay que recordar que bullying es el mismo que le regaló un carro a la mujer ya ella vive en su casa o sea que ella con esos quinientos hace lo que le dé su bendita gana señor su ahorro no 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 y no fue un corolla que él que le regaló pero en hace pila de años y después del año otra ok que recuerdo yo que cuando él le regaló ese corolla y la puso la cara de que ay pero bullying sinceramente eso es mentira no pero ella era la mujer del proceso no pero ya estaba adelantado no pero ya entonces no no pero señores que ustedes están viendo él fíjate lo que es entender el proceso él le regaló un corolla porque era lo que él podía regalarle claro cuánto corolla él le ha regalado en este año la verdad y después le regaló otra y él explicó por qué regaló el corolla es el primer carro de ella ella va a aprender a manejar tú sabes que una prenda maneja es que si me pegó me pegó de otro vehículo que se le dio el retrovisor no entiende él lo explicó o sea que al final la montó a mí lo que me parece de verdad fuera de corolla en un país que se respeta bullying tienen que estar hoy tienen que estar los citando en el congreso hoy 500 mil pesos mensuales a una esposa yo lo veo bien y después y después tienes tú que pagar el colegio pagar la luz pagar la casa pagar todo y ella con su 500 de ella normal para ella no 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 a una querida y quizá un mal día o quién como quién de aquí que se yo pero no pero entonces como que que se yo si tú dijiste uno conoce gente por eso inicial ya no tengo que no tengo que dar nombre a mi amor ayer dime el partido o sea tienes amigas que le dan eso no necesariamente no ya ya no del entorno ya no no tan junta 8 0 9 5 6 2 27 3 2 miren estos señores a un brea le luce darle 500 mil pesos a una esposa porque brea mi amor tiene bastante comerciales tiene bastante negocio y mi amor tiene una una nómina muy buena a usted le dulce dale esa cantidad si pero en el caso de bullying bullying te toca un paris y te cobra 500 por un paris 600 ah perdón 600 por un paris y si él te hace 5 paris que hace más de ahí 6 por 5 son 30 de verdad pero está bien pero lo que lo que la piscina dice lo que la piscina dice de verdad le sale a brea fran dale 500 no 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 brea un artista brea la mala dedica un anuncio hello buenes un artista con cuánto tú lo haces en elfa yo con que me den 100 estoy bien 100k mensuales yo con 100 lo hago ahí está dillon baby porque si bullying da 500 dillon baby dillon baby un buen prospecto hello buenes hello que equipo hermano tú escuchaste eso de bullying que él le da 500 a la mujer el crédito para bien eso está bien verdad que sí claro claro que sí todo lo enero todo lo enero a mi mujer le doy 150 hey hey el teléfono así no él le da 150 para que él pague el año completo de los muchachos del colegio no no y yo lo digo en el sentido de lo valor tú sabes por qué yo lo valorizo lo de bullying porque primero él está a su mujer que lo ha que ha aguantado tanta mala noche y ha deprendido tantas faltas en el hogar él le ha dado lo que le lo que merece tú dices que él ella ha aguantado mala noche de él imagínate él que el que está trabajando no ha aguantado mala noche él le da 500 él se echa sí olvídate sí por el que trabaja él pero tú siempre estás a la deada defensiva con una vaina con las mujeres no pero está bien está bien está bien mi amor lo que pasa es que para él ganarse 500 tiene que hacer mucho muchas malas noches para darse una gente José nunca se ha ganado 500 tú tienes las animaciones a 30 no yo creo que ni la cuenta la habito la habito en la cuenta pero a un brea le cabe pero es brea pero es bullying el tema no soy yo 809-562-2732 otras buenas ¿el qué? ¿el qué? son 500 hey también que son 500 mil pero Bolívar si es peso colombiano yo le creo Bolívar tiene fuerza para darle eso ¿y cómo está el Bolívar y ahora? ¿eh? ¿cómo está el Bolívar? está fuerte buenas bueno, bueno yo doy 8500 a la mía y voy forzado 8500 brea y es fiscalizado el que atende la sábana pero está bien pero mira 8500 ¿qué tú vas a hacer con ese dinero? explícame a mí escríbeme pero ¿y para qué? claro ¿para qué hay que explícate eso? porque el dinero lo estoy dando yo es que eso no tiene que ver usted lo está dando y eso es muy de ella ¿cómo ella va a administrar esos cuartos? tú no tienes que meterse en esto son los de 15 dime manito lindo pero 500 no vale ella no, 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 no señores no, no, no un tipo que te hace 30 millones de pesos mensuales pero bueno pero no los 40 de hecho él dijo que hizo que hizo como 70 millones de pesos solamente en TikTok cuando estaba con la vena de la pelea no, él está ready él está súper ready bolín está ready bolín está ready más que todo un grupo de gallo no, porque creo que él tiene que cuidarse un chismán y ponerse a dieta el tema delgado el tema delgado sí, el tema delgado claro, porque es bueno que sea así cualquiera que le dé 500 mil pesos a una mujer tiene que aguantarme yo que no quepa en esta cabina hasta el ácido úrico para que tenga una idea como tú estabas como peor, peor un peñacu bueno adelante, buena uca le escuchamos manito, poniendo en contexto que el hombre debe de aportar a la mujer era un aporte social no, no, yo entiendo eso pero con eso que hizo bullying no pisó la manguera la rompió o sea, no, no puso la barra alta los muchachos pero vamos a dejarlo tranquilo que eso sí vamos a rogarle a Dios que vaya algo viral rápido para que mate eso bueno dime manito no hay que Marilady gane rápido escuchando el tema tú sabes que es bueno hacerle entender a los oyentes que el mundo del artistaje de hoy en día está dejando mucho dinero la plataforma lo digital todo eso está dejando dinero Mato dice que no yo no se lo doy porque lamentable del caso él no está facturando esa cantidad pero si él se ve facturando una cantidad así ahí es que menos ahí es que menos tú sabes que gracias por tu llamada de acuerdo contigo tú sabes que es lo que pasa que todo es según el nivel por ejemplo bullying un muchacho que viene del barrio que no tenía 200 pesos en un momento pero él será si yo lo valorizo más porque no tiene hambre cuando tú tengas cuarto de verdad porque nosotros cuartos de verdad eso que tú mensual te eches 50 millones de pesos y eso es dinero pues una millonada yo me echo 50 y lo primero es que yo le doy una galleta a cada uno de ustedes y pongo mi programa a la misma hora yo me la debo dar yo me la debo dar a la misma hora dame mi galleta yo me voy contigo no tú te quedas con tu anafi aquí no mi amor yo armo mi equipo ahora quiero abrir las líneas voy con esa galleta para la fiscalía Nelfa ¿cuál ha sido? ¿cuál ha sido? si se pudiera el regalo más grande que has recibido de un novio enamorado o más caro de mayor valor de mayor valor económico una transferencia de 300 mil pesos 8-0 ¿pero por qué quieres seguir preguntando? yo creo que lo saben más una pregunta Nelfa y tú sabes que yo te quiero pero fue a la misma persona que tú le serviste de garante porque si el depósito se lo pusieron para que tú lo pagaras no, no fue eso ¿y 5 mil dólares? no fue eso no, no fue eso 300 5 mil dólares ahora si tú das 300 José bueno maestro que no lea el apellido a mi hijo se pone Nelfa mato hija mía después de ahí buenas de acuerdo a tu level ¿qué ha sido lo más grande que has regalado? brea brea se fue con el amago ustedes eso es para que no se le enamoren yo no creo eso tiene sentido no, yo no creo que no se le puso la vara alta nadie nadie la hombre tendiente de ella le puso la vara alta no, porque en el género urbano existe el respeto ustedes no están entendiendo la música es que él está ready Bolín está ready de verdad pero no para darle a una mujer es que no, no, no es que uno no está diciendo que él no te es ready Bolín puede ser multimillonario a uno lo que le parece es excesivo el monto él lo puede tener yo lo veo normal el diablo señores es que ustedes no están entendiendo en una casa oigan esto en una casa donde tú tienes todos tus problemas básicos resueltos dígase Bolín no sabe ya de que Bolín no paga mantenimiento de aparte de que de que no hay que buscar un tipo para que pague el gas cuando en una casa tú elimina estos tres elementos comprar botellón de agua ya porque eso te desangra 120 ¿qué? ¿cuétan? ¿un botellón? 120 pero viene con todo y o sea 90 no, 120 ok botellón de agua gas y pago de pasaje di que no que dame 200 de V de taxi usted está usted está resuelto casa propia vehículos comida vehículo y una entrada de más de 20 millones de pesos mensual señores 500 mil son 20 veces o sea eso es eso pero mensual mensual 500 mil eso no es nada pero también si ya tienen todos los temas resueltos ¿qué tú vas a hacer con 500 mil pesos mensuales? mi amor esos son problemas de ella 6 millones al año ¿qué concepto de una relación tú tienes con una pareja? una mujer que está contigo que está contigo que te atiende y tú te estás echando 130 millones la mamá de tus hijos tú no le puedes a 512 claro una vez al año pero pero es una fecha especial es una fecha especial pero porque tú no tienes la capacidad de hacer eso oye lo que pasa ella tiene vehículos ella tiene su familia cuando viene a ver ayuda a su mamá y su vaina ella no trabaja a lo mejor la mamá tiene su hija ella tiene un negocio bueno no sé estoy suponiendo lo que digo es un ejemplo cuando viene a ver le pasa esa moña a ella para que ella no le diga a él que mira hay que pagar mi tarjeta tengo que arreglarle todo el vehículo tengo que darle a mi mamá eso es para que ella resuelva sus cosas personales y cualquier detalle que ella quiera entiendo yo una pregunta te pregunto tú eres bullying tú no da eso a tu mujer eso y más siendo en la posición que está bullying como él está de red y eso y más se le da o sea tú da eso no ¿por qué? no porque no maestro no es que no siendo bullying siendo bullying no siendo Elon Musk yo no lo doy ¿por qué? porque no porque yo no entiendo pero damos una razón porque lo entiendo innecesario porque tú eres un miserable no perdón yo entiendo yo entiendo que eso es tirar cuarto para arriba porque lo que mentor dice dista mucho de la realidad no es que tú le das 500 mil pesos a la mujer y ella dice que va a resolver toda su vida con esos 500 no es que si le entrega 500 ella no le puede decir a él claro que le dice o le tengo que llevar 20 mil pesos a mi mamá oye mi hermano a la mujer no te le doy un millón de pesos maestro y tiene que pagar una papita de 15 pesos y te lo pide a ti no no eso es mentira aprovecha te voy a dar un consejo y te lo voy a dar al aire dale por favor gracias de corazón no vas a encontrar la mujer idónea con esta actitud eh oblicua anda con cuarto él no le quiere dar oye y así sueña imagínate que tú eres bullying si gordito tú te echas más de 20 mensual oye mira manito mira dime manito si tú te echas 20 millones mensual oye esto pitoní así se llama esto 20 millones ¿verdad? Paul 7 pollos 500 mil pesos menos 20 o sea estamos hablando de que tú te quedas con todo lo cual es un 5% que tú estás dando claro eso es como lo que tú le das al parqueador en el nivel buenas pero entonces buenas chicas yo te quiero pedir perdón porque hay gente aquí que no entiende lo que estamos hablando sí 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 que José tiene no sé él tiene como problema pero te voy a decir algo el que puede puede y si bullying puede que le dé su cuarto a su mujer para que se lo dé a una chapeadora de estas que andan en el medio acabando con todos los hombres casados con cuartos que se lo dé a su mujer o sea sí una cosa ¿cuál ha sido el regalo más costoso que ha recibido? mi guagua completita ¿qué año es? ¿y qué más? 2018 una Chevrolet 36 mil dólares costó el tipo te la dio a tu nombre sí señor señores mírenlo ahí el faja le dieron más le han dado más que a 31 pregúntale que más o menos tiene la esposa del tipo ¿qué vehículo tiene? la esposa del tazaga pregúntale a ver si trae ¿qué cosa de qué tipo? ¿de qué manegra? gracias por tu llamada bueno seguramente ella tiene un Toyota 809-562-27 ella es la del Toyota no por favor tú eres la del Toyota sí buenas hermano tú eres bullying ¿regalarías 500 mil a tu esposa al nivel de él? es que si tú estás a ese nivel tú puedes dar incluso más de ahí José tiene que revisarse y el que vio la entrevista completa él dice o sea yo lo doy 500 ella no le pide un peso más el lector lo ven se le deposita 500 mil pesos ok gracias por tu llamada ¿cuáles son los gastos mentor que incurre una mujer normal en una casa que se lo pide al marido? ¿tú? la compra la compra está hecha él lo dice en una canción la compra está hecha no y si falta mi amor es tu rango no porque yo estoy solo yo ahora me invito estoy comiendo a vez buenas 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 salud hermano tú eres la última dime bro yo entiendo que está bien los 500 pero 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 ¿por qué él no agarra y le da de esos 500 300 a ella 100 a la otra 100 a la otra no 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 porque es un millón 500 para ella y 100 y 100 en menudo y si es repartido ya 5 la mujer gata mucho dinero en cosas de la casa eso es verdad en cosas de la casa es donde la mujer gasta mucho dinero porque el hombre no se fija en eso pero la mujer fácilmente te cambia un cuadro te cambia un mueble te compra un trapito te compra en esas plataformas amazon ebay claro temo la alfombra que dice en huelco bueno pues entonces tomando en cuenta eso yo te entrego los 500 tú tienes que pagar todos los servicios de la casa porque tú te encargas de la casa pero de qué estamos hablando claro por lo que yo te doy por los 500 mil está cubierto el alumno pero si eres una administradora que tú tienes pero y es con un contrario que tú te vas a mudar es una tonta con su enemigo tú te vas a mudar con uno de los pinos entonces a mí me gustaría me gustaría si quieres que yo le haga caso ya que Bulín dice que le da a su mujer mensualmente 500 mil pesos para sus gastos yo recuerdo que había una situación con la familia de Bulín con su madre creo como que él no la mantenía o algo por el estilo yo espero que si tú le das 500 mil ya él bregó eso ya él bregó eso no espérate deja estar defendiendo cosas que tú no sabes no la que no sabe esto entonces ¿qué bregó él? él bregó porque él tuvo una situación con su madre que su madre biológica no la que lo crió porque su mamá es Mercedes sí y tenía una diferencia con esa mujer por problemas personales ok porque vivía en el mismo barrio y todo él le compró su casa a esa doña y le da su mensualidad y está todo cubierto porque hay una entrevista donde él lo explicó ah bueno entonces es lo que estoy diciendo no tú no estás diciendo espérate espérate estoy diciendo espero que así como él le da 500 mil pero mi amor ya me lo aclaraste pero me dijiste que no que yo no sé pero el que no sabía eres tú bueno ahí está ya es aprendiendo que uno está en la vida oh oh Dios mío pero yo espero porque tampoco mi amor vaya a dame golpes por esos 500 que ni tú ni yo lo estamos divulgando no que le tiré a la mujer de bullying para que bullying me coge el teléfono y me dijo te voy a dar 50 pero ya ya sí ya no le busquen los periquitos no no pero él bregó el bregó él tató él tató pero también aguanté sobre tan feo y gordo él está rebajando más mi amor tiene que darme más y tiene mucha cadena por 500 yo a Peña Guava perdón mira con esos cuartos ya lo ves muy bonito tú lo verías bonito se ve bonito con esos cuartos claro que se ve bonito te voy a presentar John Berry yo lo conozco a lo John Berry está flaco ya tú eres 5 años bueno bueno buenas 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 si como estás adelante que dice dile algo a José si supiera a ver a Fran que a pesar de que José es un huevero yo estoy totalmente de acuerdo con él pero no le digas ahí está hermano porque piensas que el señor tiene razón es que hay formas más inteligentes de tú manejar el dinero adelante por ejemplo en qué fondo de inversiones tú recomiendas tú también te emocionas cuando te dan la razón adelante hermano adelante escucha si en la casa está todo resuelto no hay problema ni de ropa ni de comida ni de servicios ni de nada de estos 500 porque no tú sabes cuánto te genera eso a plazo fijo en un banco hermano mío aquí tengo a mentor que por escuchar a Israel aquí ha aprendido de economía no sabemos si él lo ha hecho ¿cuánto te genera eso? ¿cuánto le genera? bueno imagina depende del porcentaje de la tasa es que si él está dando 500 es que es porque es que cuando tú das mil ¿verdad? ¿tú crees que Willing va a gastar 10 millones de pesos ¿me entiendes? está bien es que señores es que ustedes están no los va a gastar ustedes están pensando que es que uno está diciendo que él no tiene dinero él puede tener mil millones está mal es de 500 es el punto no es mucho ya es lo que estoy diciendo es mucho dinero es lo justo no no para el país donde estamos viviendo pero venga acá pero dáselo a la mujer tuya el nivel de de calamidades que se vive en la república dominicana es un monto excesivo para el dominicano común pero en su nivel está bien eso no es nada no hay 500 yo lo he hecho 100 mi esposa ¿cómo se llama la mujer tuya? Cris Cris mira estas cámaras para mí Cris exige mi amor a partir de ahora 500 mil porque este gana mucho tenemos a Artis tenemos a pero ella que viene con el ministro tenemos a ella que viene con el ministro ella que viene con el ministro bueno 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 aló dime manito eso hay tigres que en una semana gastan 250 en una discoteca está mal está mal también pero si dáselo a tu mujer no eso sí es votado eso sí es votado es que se miran es que mi hermano ven acá maestro 500k al mes y mira tú la amaneces una noche afuera y dices que este bar de estas obras me tienes harto son 500 que te estoy dando mi amor a la vez que reíse hasta los lloros son 500 al mes con 500 al mes yo compro mi paz donde sea maestro es para que tú ni me saludes y tú esos cuartos 500 mil no maestro ¿el qué? ¿el qué? son 500 ella le pasó 400 y ella le dijo ¿el qué? ¿el qué? faltan 100 maestro 500 mil tú no le crepito tú no le crepito a ver si yo te entiendo a ver si yo te lo quiero entender tú lo que me estás diciendo a mí es que si tú le das 500 mil mensual a una mujer tuya tú le estás dando dinero para que te haga la guerra maestro como la canción de Anonymous maestro pero eso es que tú le estás dando power para enfrentarte y te deje en algún momento claro y tú supiste tiene ya su moña por ahí a cotilla mía y una pregunta ahora después de 500 somos todos iguales aquí tú dices brea dime ¿te alzas la voz? él cogió para Francia escondió de ella ¿de vida qué? ella tiene para ir ya no ya llega ya no brea no pero sin visa sin visa no puede llegar con 500 al consul te dice messier ¿fule bucuchea beboa? no 500 y una pregunta primero que Mary Lady llega a París no bulto brea una pregunta entonces ya cuando tú tienes acostumbrado a una mujer a darle 500 mil mensual para sus gastos que tú vengas para quitarle esa maña 350 ese mes ay el señor te limpia ¿qué va a pasar en ese mes? los paris bajaron mi amor ¿sí? y ella no va ella no va a coger esa amore porque yo me chupé y ahí te van a decir el hombre este el hombrecito este aquí no está trayendo en esta casa y tú sabes que lo peor que ella te va a enseñar la cuenta de banco y te va a decir mira yo tengo dinero para dejarte ay 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 ¿y quién le dio ese dinero? tú y nieto calme bueno hola esperemos que él le dé mañe bien porque con esos 500 mil él se va a buscar otra ella se va a buscar otro oíte ¿cómo así? ¿ustedes escucharon? ¿ustedes escucharon? ¿te lo traducionó? ¿eh? ¿te lo traducionó? no, no, no él ya dijo no, no el show que los tiene haciendo show en las redes la universidad la universidad de la calle vamos a ver